Tú, esa forma de decir que guapa vienes Y tú, vienes a mi casa y quiero que te quedes Y tú, dices que tú eres mi amigo y ya no puedes Tú, tú no sabes lo que siento Y aunque no sea el momento, la manera en que me mires me gusta Que la oscura quiere hacer no me asusta Todavía no te haré la pregunta, pero yo te pienso ahí en mi soledad Porque a mí esa incertidumbre me hace mal Te mando un DM tú sin contestar Ya de escala arena me empecé a cansar Sabes que no puedo, no me aguanto más Tengo que decírtelo, tengo que decírtelo Que bien pegamos tú y yo, que bien pegamos tú y yo Tengo que decírtelo, tengo que decírtelo Que bien pegamos tú y yo, que bien pegamos tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo He estado pensando que tú me gustas no sé de hace cuento Si nos quedamos solo en mi cuarto Y tú te pegas, me pega un infarto No sé qué tienes, que no aguanto dos días sin verte Digo que Netflix y Manta este viernes Cuando llegas no tengo ni tele La manera en que me mires me gusta Qué locura quiere hacer, no me asusta Todavía no te haré la pregunta Pero yo te pienso ahí en mi soledad Porque a mí esa incertidumbre me hace mal Te mando un DM tú sin contestar Ya de escala arena me empecé a cansar Sabes que no puedo, no me aguanto más Tengo que decírtelo, tengo que decírtelo Que bien pegamos tú y yo, que bien pegamos tú y yo Tengo que decírtelo, tengo que decírtelo Que bien pegamos tú y yo, que bien pegamos tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Gracias por ver el video.